de 20 años, acá estamos en esta plaza después de 20 años y estamos llamando a la unidad esa unidad que necesitamos para cambiar la historia 20 años después, cambiamos mucho la historia hoy tenemos representación con la patria esa patria que está en el Congreso esa patria cartonera, esa que levanta la voz porque aprendimos, aprendimos que las cooperativas que la economía popular nos va a salvar nadie más nos va a salvar ¿por qué explotó el país hace 20 años atrás? explotó porque no nos escucharon no nos escucharon veníamos gritando, venía gritando Cutralcó ¿se acuerdan de Cutralcó? ¿se acuerdan de todas esas mujeres? porque no solamente estaban los piqueteros estaban las mujeres que con la logística defendían esos piquetes de ellas aprendimos de ellos aprendimos por eso esta plaza hoy reivindica la lucha la resistencia esa que llevamos en el cuero y que vamos a seguir levantando y gritando la voz para decir que nos escuchen que nos escuchen porque también están acá como está la patria cartonera están las cocineras comunitarias las cocineras comunitarias que vienen cocinando para 10 millones de personas reconozcan ese trabajo si nos escuchan cambiamos la historia de este país eso es lo que queremos eso venimos aprendiendo durante 20 años porque entonces la patria cartonera las cocineras comunitarias todas ellas todas ellas juntas vamos a poder cambiar la historia en Cutralcó en esos históricos piquetes en el sur de la Argentina salió una canción que la cantó Rafael Amor Rafael Amor decía en una estrofa yo en patas y hambreado soy la violencia ustedes armados hablan de paz nosotras seguimos nosotros seguimos creyendo que podemos cambiar la historia escúchenos gracias